De toda la vida de Dios, siempre ha habido y habrá un pique sano entre los 4 tercios de la legión española. Por eso hoy para reavivar esta rivalidad, quiero presentaros en exclusiva en Blockbeat España, el primer duelo de bandas de guerra, en el que se van a enfrentar el tercio gran capitán de Melilla, contra el tercio duque de Alba de Ceuta. Podéis votar por la que pensáis que es la mejor en la comunidad del canal. Aquí os dejo el duelo. Por cortesía vamos a dejar que la de Melilla toque la última. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!